Buen día, profe. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, buenos días. Buen día, profe. Muy buenos días. Buen día, profe. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Profesor Mario, buenos días. Buenos días. Profesor, lo que pasa es que yo le quiero decir que no voy a poder recibir su clase. Ya. ¿Motivos? Porque yo tengo que ir a retirar mis libros porque mi mamá no puede. Ya. Pero yo creo que... Entonces ya, pues, le quería decir. Pero yo pienso que la hora de la entrega de libros es hasta las 12 del día. Pues se va en este momento. Es que la de nosotras es a las 9. Ok. Déjeme preguntar, Solía deuda. Aquí está la ingeniera Martín para que me ayude a corroborar esta matiz. Ingeniero, le cedo el permiso. Le cedo las palabras. ¿Cómo está, ingeniero? Buen día, buen día. Buen día. Bueno, al respecto de eso, se ha dicho que son los representantes porque tienen que firmar un documento acerca de esa entrega. Es lo que tengo entendido. Acerca de esa situación. Mi mamá ya habló con la profesora Claudia del Morteo para que ella no puede ir, sí. Ya. Y es porque mi mamá está cesareada. Ya, listo. Pero, ¿y en la media hora de descanso? Yo le dije que iba a ir más temprano, para venir más temprano, porque nomás me van a pasar dejando. Bueno, listo, hágalo. Si ya ha hablado con su dirigente, bueno. Ya le ha dicho que sí, pues ya. Hágalo. Ya. Ok, listo, señores. Vamos a empezar la clase. Ya veo que nadie más se va a conectar. Así que, vamos a empezar. Este, antes de pasar a ecuaciones logarítmicas, con respecto a las ecuaciones exponenciales, ¿hay alguna pregunta, hay alguna duda, hay alguna inquietud con respecto a ese tema? No hay, no hay pregunta. Ok, listo. Si no hay pregunta, vamos a pasar a nuestra clase. Y vamos a hacer nuestra... Ok, listo, chicos. Si no hay preguntas, vamos a trabajar en nuestra... Y vamos a trabajar algo de ecuaciones logarítmicas. Ok, ecuaciones logarítmicas. Nosotros, para trabajar ecuaciones logarítmicas, lo primero que debemos saber son... las sus propiedades, o cuáles son las propiedades de los logaritmos. Ok. Vamos a escribir una notación, cómo se expresa un logaritmo. Yo le digo a usted, logaritmo de base a, de un número entero cualquiera, tiene que darme como resultado, otro número entero. Ok. Si usted se da cuenta, ya tengo formado una ecuación logarítmica. Pero, ¿cómo la resuelve? ¿Cómo la resuelve? Antes de resolver, recuerde usted siempre, que la base, en este caso un A, tiene que ser mayor a cero. Tiene que ser mayor a cero. Y, la base, la base que va a estar, va a tener cualquier número entero. Tiene que ser mayor, no tiene que ser igual a uno. No tiene que ser igual a uno. Quiere decir, que cuando usted vaya a tener un ejercicio, y que le diga, logaritmo de base uno, de cuatro, tiene que ser igual a cero. Si usted se da cuenta, ya está incumpliendo la regla. Porque la base no tiene que ser igual a uno. Por lo tanto, cuando usted vea un ejercicio de esto, que usted solamente exprese, no hay solución. No hay solución. Porque la base está siendo igual a uno. Si la base sería igual a cero. Logaritmo de base cero, de un número entero de cuatro, tiene que ser igual a ocho. Si usted vea un ejercicio así, de esa forma, no existe logaritmo de base cero. Logaritmo de base cero. ¿Ok? Eso es hasta ahí. Pero eso lo vamos a ir resolviendo paso a paso más adelante. Lo vamos a ir explicando con las diferentes propiedades. Y ahorita quiero que usted preste atención acá adelante. O si quiere, transcríbalo para que pueda tenerlo ya, para que resuelva su ejercicio. Y como lo estoy escribiendo despacio y lo estoy explicando, va a poder ir anotando usted también. ¿Ok? 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 Entonces, vuelvo con mi ejercicio, ¿no? Esta es la anotación de una ecuación logarítmica. Pero como yo la resuelvo. ¿Ok? Primero identifico sus componentes. Esta es la base. Este sería la potencia. Y este sería el dato o resultado. ¿Cómo yo lo resuelvo ese ejercicio? Entonces, la base va a estar elevada por la potencia, en este caso Y, y eso tiene que ser igual a X. A X. Hagamos un ejercicio con números, ya con datos reales, con números y todo. Ya le digo a usted. Logaritmo de 3 octavos logaritmo de base de 3 de 8 tiene que ser igual a 4. ¿Ok? 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 Repetando, repetando, va a estar el ejercicio ariendo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer usted? Selecciona la base y le va a la cuarta y eso tiene que ser igual a 8. Un ratito, déjame buscar. Ok, un ratito chicos, a ver si me voy a regalar este ejercicio un ratito. Voy a poner logaritmo de X es igual a 16. Ahí sí. Ya estaba equivocando. Logaritmo de base de 16 es igual a 2. Ahí sí. Ya le coloco. ¿Cómo trabajo el ejercicio ahí? Me dice que tengo que coger la base y elevarla al miembro de la derecha y tiene que darme como resultado y así se llama. Entonces, ¿cuál es la base ahí? X. ¿Cuál sería el valor de la variable Y? 4. A ver, la variable Y, ¿cuál sería el valor? 2. 2. Recuerde que logaritmo de base A de un número entero que está representado por X tiene que ser igual a Y. Ok. Y para resolver la base que haría al C A elevado por la variable Y que en este caso sería la potencia como potencia y eso tendría que ser igual a X. Entonces, en el ejercicio que le estoy planteando, me dice logaritmo de base X de 16 tiene que ser igual a 2. ¿Cuál es la base? ¿Cuál sería el exponente? 2. 2. Y eso tiene que ser igual a 16. A 16. ¿Ok? Sí. Ahora, como tengo un exponente en la X como yo tengo un exponente en la X ¿Ese exponente en qué se convierte? En... Raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 16. Entonces, ¿X va a valer cuánto? 4. 4. Ok. 4. Exacto. ¿Cómo hago la prueba? Tengo que hacer la comprobación para ver que me dé una igualación. Entonces digo comprobación. Escribo los datos del ejercicio. Logaritmo de base X de 16 tiene que ser igual a 2. ¿Ok? Reemplazo. Y digo logaritmo equivale 4. Logaritmo de base 4 de 16 tiene que ser igual a 2. ¿Ok? Entonces, otra vez selecciono la base y digo en este caso sería 4. Lo elevo por el valor de la variable y en este caso sería 2 y eso tiene que darme 16. 4 elevado al cuadrado 16. 16. Y eso es igual a 16. Por lo tanto, el valor buscado de X ha sido el correcto. Preguntas hasta ahí. No hay preguntas. Preguntas. Ese es un ejercicio cuando tenemos en los datos del ejercicio un solo logaritmo. Tenemos un solo logaritmo. Puede estar a la izquierda o puede estar a la derecha. El coeficiente numérico independiente del logaritmo puede también estar a la izquierda o puede estar en la derecha como en este caso lo tenemos a la derecha. Y el logaritmo lo tenemos a la izquierda. Preguntas. Si no hay preguntas vamos a hacer un ejercicio que usted lo haga para ver cómo lo hace. Ok, veamos. Ok, Ok, yo les digo a ustedes, logaritmo de base X de 27 es igual a 3. Vamos. ¿Alguien que te haga la respuesta ya? Es que solamente el dato del ejercicio, hay un solo logaritmo, está acá a la izquierda. El resultado de la variable X es 3. Ok, la base. En este caso sería X, ¿va a estar elevado a la cuanta? ¿Va a estar elevado a la cuanta? Cubo. Cubo. Al cubo, y eso tiene que ser igual a la cuanta. 27. Ah, 27. Ok. 7. Dice 3 que te da como exponente en la variable X, ¿en qué se convierte? En raíz cúbica. En raíz cúbica. La raíz cúbica de 27. ¿Y en la raíz cúbica de 27? 3. 3. Hacemos la comprobación. Dale. Ok. Si sale. Entonces digo, reemplazo y digo logaritmo de base 3 de 27 es igual a aquí. Entonces digo logaritmo. 3 de los a al cubo es igual a 27. Y 3 de los a al cubo, 27 es igual a 27. ¿Ok? Si sale, ¿no? Si sale. ¿Preguntas hasta ahí? No lo hay. No lo hay. Es sumamente fácil, ¿no? Me dice, vamos a ver. Yo digo, logaritmo de base negativa 3 es 5, tiene que ser igual a 2. Observe la base. Observe la base y analice el ejercicio. Recuerde, que la base no tiene que ser menor a 0. Y no tiene que ser igual a 1. No tiene solución. No hay solución. O no existe. Logaritmo de una base negativa. No existe logaritmo de una base negativa. Recuerde lo siempre. Cuando ustedes vean los datos de un ejercicio. Un logaritmo de una base negativa. No existe. No existe. Que el ejercicio tranquilamente se lo puede poner como soluciones indefinidas. ¿Ok? Preguntas hasta ahí. No hay preguntas. ¿Ok? Yo le planteo el ejercicio. Logaritmo de base 4. De menos 7. Este sí ya lo voy a explicar ya. Cuando usted vea un logaritmo. De una base. De un número negativo. Tampoco existe logaritmo. No existe. No existe. El logaritmo. De un número. Número. entero negativo. No existe. Logaritmo de un número entero. Negativo. Si usted quiere haga la prueba y ingrese en su calculadora. Hale match error. Match error. Ok. Match error. Entonces no existe. No existe logaritmo de un número entero negativo. No existe. Preguntas hasta ahí. No hay preguntas. Si no hay preguntas. Sigo explicando. Porque este es parte introductoria. Nada más. ¿Ok? Usted lo puede ir registrando automáticamente en su cuaderno. ¿Ok? Y vamos. Logaritmo. De dos. Logaritmo de base dos. De uno. Si usted ingresa en su calculadora. Me dice. El logaritmo. El logaritmo. Uno. Es igual. A cero. es igual a 0 y ingresa en su calculadora para ver si es que le sale 0 0.30 me sale y me sale 0 ya sale 0 sale 0 sí, sale 0 ok todo el logaritmo de cualquier base de un el número 1 va a ser igual a 0 ok y vamos otro más si a mí me dice logaritmo de base 3 es 0 ahí dice la regla no existe logaritmo de 0 no existe logaritmo de 0 no existe logaritmo de 0 puede ingresar en su calculadora haga la prueba también logaritmo de base 3 es 0 y veamos que es lo que nos hace haga la prueba de max error max error no existe tampoco ok preguntas hasta ahí no hay no a mí me sale uno pero por favor tiene que estar una configuración más la calculadora algo tiene que tener más configura tiene que salir más que error recuerde siempre es necesario que usted configure la calculadora que esté dentro de los sistemas operativos adecuados para poder trabajar este tipo de ejercicios text acuera su calculadora text luego ingresa creo que en la tecla hay una sección en configuración de la calculadora y luego selecciono la cantidad de decimales que usted tiene oiga pero no va a escribir esto dentro de la ecuación logarítmica esto no es la clase esto lo estoy explicando como usted debe configurar su calculadora cuidado pues van a ver yo voy a haber registrado esto en mi cuaderno de matemática ya seré colo ok y luego selecciona la cantidad de decimales que debe tener su calculadora ok configurela bien todos los días antes de entrar a cualquier clase de matemática todo el físico que te pegue una configuradora para que no tenga problema ok logaritmo de una base y que su número sea igual eso me va a dar como resultado uno tiene que darme uno entonces yo pongo la propiedad el logaritmo de una base que sea igual al número que sea igual al logaritmo que sea igual al logaritmo o un número entero entonces será igual a uno entonces será igual a uno si usted si usted ingresa a su calculadora logaritmo de dos o logaritmo de base de dos tiene que darle como resultado haga lo ingreso sale uno si sale uno ok si sale uno entonces la definición que le estamos dando le estamos dando a este tipo de ejercicio es la correcta el logaritmo de una base que sea igual al logaritmo de un número entero entonces será igual a uno ok preguntas hasta ahí no lo hay si no lo hay no hay preguntas yo creo que esto la base introductoria de los logaritmos para poder resolver ecuaciones es sumamente fácil es complicado preguntas no hay preguntas vamos chicos pregunten no sé qué es la curiosidad no tengan miedo no lo hay si no lo hay no vamos a las propiedades se acabó la hora un ratito ya les he explicado una propiedad que es la más importante una solita nomás ya sé que se acabó la hora pero esto es para ustedes más para mí mientras más ustedes aprendan mucho mejor propiedades la primera logaritmo de un producto yo lo doy el ejercicio y le digo logaritmo de la base A de X por Y la regla del ejercicio me dice que cuando hay un logaritmo de un producto lo que yo tengo que hacer es es decir logaritmo de la base A de X más el logaritmo de base A de Y esto sería igual logaritmo de la base A de X menos más el logaritmo de la base de Y en este caso sería cualquier número diferente aquí podría estar 2 acá podría estar 3 y aquí la base sería 2 entonces apliquemos una pequeña definición consiste en convertir el logaritmo de los números en una suma de logaritmos en una suma de logaritmos de logaritmos consiste en convertir el logaritmo de los números en una suma de logaritmos ok y esto ya lo hemos trabajado en ejercicios anteriores cuando yo le explicaba que cuando hay una suma de logaritmos se multiplica A por B se multiplicaba A por B y cuando aparece una resta el logaritmo se convierte en una división quedaría el logaritmo de la base dividido por A sobre B recuerde ya hemos trabajado el tipo de ejercicio ok preguntas hasta ahí solamente voy a quedar hasta ahí ya no voy a seguir escribiendo porque hay seis propiedades más y eso necesitaría explicárselo en la otra clase si no hay preguntas no hay preguntas con respecto a ello seguro si no hay preguntas si no hay preguntas no se me desconecten todavía vamos a hacer un captor de pantalla para poderlo tener ok listo chicos bueno yo les deseo un excelente día que tengan todavía no un buen fin de semana les voy a hacer un buen fin de semana ya bueno chicos aquí te voy un excelente día conmigo será hasta otro día chicos bye bye ah hasta que se me vayan recuerden en la próxima clase vamos a tomar una pequeña lección que es el día de mañana así que practiquen va a estar fácil sumamente fácil creanlo que va a estar fácil así que estudien para el día de mañana pues ya chao chao chicos chico que son chico chico